Hola amigos del canal Random, como sabemos que a muchos de vosotros os gusta Transformers, queríamos que nos dijeseis cuál es la película que tiene más errores. Para ello, hemos abierto una encuesta en la comunidad oficial de la app Transformers Amino, en la que podéis entrar y votar cuál es la película de Transformers que más errores tiene, además de participar en otras publicaciones destacadas. Y ya de paso, muy importante, seguid a Pimpinelo, que está todo el día dentro de la comunidad en lugar de estar montando vídeos para el canal. Así que os dejamos los links de descarga en la descripción del vídeo, para que podáis participar con nosotros. ¿Qué película toca hoy, Pimpinelo? Transformers 2, la venganza de los caídos. ¡Dentro vídeo! Tras lo acontecido en la primera película, se ha creado un grupo de élite en el que cooperan autobots y humanos para dar casa a los Decepticons. ¿Estamos seguros de que los autobots son los buenos? ¡Están exterminando a los Decepticons! ¡Mira Optimus, asesinando a sangre fría a un Decepticon! ¡Menudo héroe! Ya es hora de que Sam deje de vivir con sus padres y se vaya a la universidad, pero la madre no se lo toma muy bien. En cambio el padre está muy contento. ¡Mira cómo lleva en su hombro una bolsa con palos de golf! ¡Pero dónde coño está la bolsa! ¡Ah, ah! ¡Ahora! ¡Ahora la vuelvo a ver! El padre de Sam le dice que vaya olvidándose de Megan Fox porque se va a la universidad, que a las parejas de su edad siempre les pasa lo mismo. Y aquí tenemos a Megan Fox en pompas. Todo es una estrategia de Michael Bay para distraernos y que no nos demos cuenta de errores como este, donde Sam estira el brazo derecho, ¡pero ahora es el izquierdo! Sam tenía en su sudadera un fragmento del cubo, que cae al suelo y tras recogerlo se activa, creando varios robots que luego le atacan. Y aquí se repite el error de antes. Va a recogerlo con una mano, pero lo hace con la otra. Sam y su padre se refugian tras la fuente, así que Sam da un grito y aparece Bumblebee. ¿Oyó el grito pero no había oído ni los disparos ni las explosiones? ¿Además de mudo es ahora sordo? Sam le da el fragmento de cubo a Megan Fox y le dice a Bumblebee que no puede llevarlo a la universidad. ¡Pero este tío es un irresponsable! ¡Si adoptas un autobot no lo abandones! ¡Él no lo haría! Y ya está otra vez Megan Fox mostrando carne. ¡Paykel Bay, tío, se te ve el plumero! Nos trasladamos al cuartel general de Ness, al que acude a alguien del gobierno para echarle la culpa de todo a los autobots. Vemos que cuando llega hay un coche a su izquierda y una caseta a la derecha, también que enseña la autorización al soldado de la caseta. Pues cambia el plano y ahora el papel se lo está enseñando a otro. Pero además, tanto el coche como la caseta están al contrario que antes. Una vez en la universidad, Sam se instala y sus padres le ayudan con la mudanza. Pero la madre se ha comido unos pasteles de marihuana y la anda liando en el campus. Aunque la escena es muy ridícula, en ella vemos un error que me encanta. Aquí Sam lleva una bolsa y corre con su padre. Pero cuando alcanzan a la madre, el que lleva la bolsa es el padre. ¡Realismo! Optimus le dice a Sam que han robado el último trozo del cubo. Pero parece que al chico se le olvida decirle que él encontró un fragmento y además le niega la ayuda. Pues sí que ha cambiado la universidad a Sam. Y eso que solamente lleva un día. Mientras tanto los Decepticons resucitan a Megatron. Que también parece que ha cambiado. Porque recordemos que cuando lo sumergieron, le faltaba una pierna y ahora la vuelve a tener. Parece que el fragmento del cubo le traspasó todo el conocimiento a Sam y se manifiesta en los momentos más inoportunos. No creo que haya algo más inoportuno que la... ¡Cadena de errores! Sam escribe la pizarra en un lenguaje extraño y uno de los símbolos está borroso. Ahora el símbolo está más nítido. Ahora de repente ha desaparecido de la pizarra. Ahora aparece la versión nítida. Y ahora vuelve a estar emborronado. ¡Menudo cachondeíto tenía el que pintó la pizarra! Sam llama a Megan Fox y le cuenta lo que le ha pasado. Al tiempo que se le caen unos libros en los escalones que desaparecen y vuelven a aparecer. Pues si allí desaparecen libros, en el taller de Megan Fox aparecen cosas. Encima el robot hace un comentario que no pega nada. Estás muy buena pero no eres muy lista. ¡Michael, ve y por Dios, córtate un poco, colega! El robot pisa la trampa para ratones que apareció mágicamente antes y Megan lo descubre cuando va a abrir la caja fuerte. Megan Fox lo agarra con unas pinzas que aguanta con las dos manos. Pero de repente ahora las sujeta solamente con una mano. Y con la otra saca un soplete. Que no sabemos de dónde lo ha sacado. Pero me lo imagino. Megan decide tomar un avión y llevarle el robot a Sam. El cual escribe en las paredes de su habitación toda la información que tiene. La escena de la habitación es como la de la pizarra. Con cosas que aparecen y desaparecen. Cuadros se cambian de posición. Ventiladores se cambian de sitio. Diplomas que aparecen de la nada. ¡Por Dios, esto es un desastre! Huyen del Decepticon camuflado como chica y suben rápidamente a un coche que estaba por allí aparcado que roban. Fijaos en el techo del coche. ¿Veis los cristales, verdad? Ahora fijaos de nuevo en el techo. ¡Grabaron los planos dentro de otro coche! ¡Es que esto ya es el colmo! Comienza una lucha entre Optimus Prime y varios Decepticons. Pero finalmente Megatron lo mata y Sam consigue huir. El ejército recoge su cuerpo y lo lleva a las instalaciones de Nest. Donde lo dejan caer desde varios metros de altura. ¿Tanto os costaba dejarlo en el suelo suavemente? ¡Así tratáis a los muertos! El compañero de habitación de Sam tiene una idea. Buscar a un tal Robo Warrior, el cual se supone que es un experto en Aliens y... Y ahí tenemos a John Turturro. El Turturro este le echa las culpas a Sam de que cerraran el Sector 7 y de haberse quedado sin trabajo. Y hablando de su trabajo, aquí también pasan cosas inexplicables, como latas que desaparecen. Cuando Sam le dice que empezó a proyectar imágenes, a Turturro se le quitan las tonterías y los lleva a un sótano donde guarda toda la información que consiguió sacar del Sector 7. Para interpretar los símbolos necesitan un Decepticon. Y qué casualidad que Megan Fox tenía dentro de una caja que... ¡Un momento! ¡Un momento! ¿De dónde coño salió la caja? Recordemos que estaba dentro del coche que cambiaba de techo y que huyeron sin ella. ¿Cómo la tienen ahora? Megan saca a su mascota de la caja y le preguntan qué significan esos signos, así que les cuenta que es el lenguaje de los Prime y les dice dónde están los símbolos. Al pequeñín le ha faltado tiempo para traicionar a los Decepticons, y Sam les muestra un par de fotos, que se intercambian de mano varias veces. El más cercano está en Washington, en el Museo Aeroespacial, así que se preparan para entrar. Michael Bay nos muestra el culo del Turturro porque imagino que a alguien le parecerá divertido, aunque a mí lo que me divierte es cómo el taser cambia de mano. ¡Si es que no das una! Turturro roba a una cazadora y hace la estatua, pero se le queda el cuello levantado como Eric Cantona, aunque luego está abajo. Y el compañero de Sam le da una descarga a uno de los guardias, y el papel higiénico se mueve del lugar porque también debe de haberle dado calambre. El detector de radiación y el pequeño Decepticon los llevan hasta un avión con el cual usan el fragmento de Sam. Vemos que aquí hay una placa descriptiva típica de los museos, pero desaparece de la escena más rápido que el caballo de Pimpinelo. También vemos corriendo a Sam, Megan y Turturro, pero no a Leo, que aparece de golpe aquí. Despiertan a Jeff Fire, un antiguo Decepticon que se pasó al bando de los Autobots y que se encuentra un tanto desorientado. Desorientado no, ridiculizado. Han convertido a una leyenda de los Transformers en un robot con un bastón que lanza paracaídas al tirarse pedos. Pero no para ahí la vergüenza ajena. También vemos al robot enano intentando tirarse la pierna de Megan Fox. ¡Michael Bay, te estás cargando a los Transformers! Jeff Fire los transporta sin previo aviso a Egipto, donde quiere mostrarles algo. Mientras sigue contando sus batallitas, Megan vende a la mano de Sam. ¿Cuándo se teletransportó un botiquín a Egipto? ¿O lo encontraron por el medio del desierto? Llegan a la tumba de los Prime, la cual encuentran gracias a que se pelean los Autobots gemelos. El nivel de ridiculizar a los Transformers no termina nunca. ¿Esta película es un homenaje a ellos o una burla? El comandante Lennox lleva a Optimus y al resto de Autobots a Egipto, pero los Decepticon estaban al acecho y atacan a Sam. Y ahora toca ridiculizar a los humanos. Aquí tenemos a Leo en pleno ataque de pánico, y Turturren le da una descarga. ¡Pero volvemos a ver el mismo error repetido! En el cambio de plano tiene el taser en la izquierda, pero la descarga se lo da con la derecha. La película transcurre con una lucha entre Decepticons, Autobots y humanos. Logran alcanzar a Sam que cae al suelo y no lo consiguen reanimar. Para que veáis que a veces los guionistas no piensan bien lo que escriben. Necesitan a Sam porque sospechan que tiene la daga o creen que sabe dónde está. Pues entonces explica a mi guionistas, ¿por qué quieren matarlo? ¿Se quedarían sin lo que buscan o no? Mientras intentan que Sam vuelva a la vida tiene una especie de visión, en la que los Prime le dicen que este era su destino, así que Sam despierta. ¿Pero esto es una visión? ¿Un sueño? ¿El cielo de los humanos es el mismo que el de los Autobots? Al final Optimus destruye el arma, mata a Fallen y suelta un discurso y nada más, la película se acaba. No, 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 no se acaba. No te olvides del abrazo final, donde el brazo de Megan aparece y desaparece. Ahora sí, fin. ¡Hola, soy Samuel L. Jackson! ¿Conoce la iniciativa de los Vengadores? ¿Pero qué llevas puerto, chata? Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartidlo y no olvidéis darle a la campana de YouTube porque si no, nos avisará de las notificaciones de nuevos vídeos. Así nos las gastamos. Y si no te has suscrito aún al canal random, hazlo ahora, que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!